Estamos en Japón y tenemos que mostrarles algo muy importante Los baños Son únicos en el mundo Vamos primero el de mujeres Vamos para allá Primero te aviso a que no salgas con los pantalones a medio subir Nada de andar mostrando por los pasillos Bueno, vamos Observan, ¿eh? Abrimos la puerta Se levanta la tapa Esperen que cierro Nos sentamos Y acá tenemos todos los botones para ver lo que queremos Para apretar el botón Tanque completo, medio tanque y eco-friendly Que tira poca agua Después tenemos para levantar Las dos tapas Bajar una Bajar dos Esperen que la subimos Y lo más interesante es la sección del bidet No muchos países cuentan con bidet Y acá tenés opciones ¿Cómo querés que vaya a dirigir el agua? Más agua y menos agua Y además Si apretamos este botón, por ejemplo ¡Tarán! No, no, no Es muy buena Y para frenarlo ponemos stop Y hay otro botón que acá no lo encuentro Que hace ruido Para que no se escuche cuando estás haciendo caca Y entonces vos te sentás Apretás Regulás el volumen Y te hace ruido Para que el de al lado no te escuche Y además La tabla está caliente ¿Esto les parece mucho? Vamos al de hombres Que es todavía peor Vamos Bueno, ahora vamos a ver Qué hay en el baño de hombres Porque algo que encontré Que nunca había visto antes Tenemos videojuegos Sí No es que hay que jugar con la mano Si no vas a apuntar para cualquier lado Si no que vemos ahí un blanco Hay que invocarla al blanco Y va a ir subiendo los puntos Ahí lo vemos Y vemos que la tapa se abrió sola La tapa del inodoro Mientras estaba acá Porque me acerqué Se abrió la tapa de repente Esto es muy raro Todo muy raro Así que vamos a ver cuántos puntos hacemos Ahí vemos Está la pelea Yo voy tirando Y van subiendo los puntos Espero que no esté nadie Me vea filmando Ahí les tiro, ahí les tiro No, me gana Me gana porque Ando con pocas ganas hoy Me ganó, me ganó Me ganó Venía con pocas ganas Y el tiempo me mató Perdí, perdí, perdí Perdí Se dice No, no, no Hoy anduve flojo Tengo que venir otro día A tomar un poco más Y venir acá a disparar Pero bueno Ahí está Y ahí se ve Se va lo que dije Bueno Estos son los baños de Japón Entretenidos por lo menos Y también se va a ir antes de ver conmigo Vamos a ver conmigo Gracias.